Más información www.más.org Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca rolando, en la peña del lugar Las chicas me dijeron ya no va a ganar roca en un Junto está la plaga y tu problema terminó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca rolando, en la peña del lugar Y cuando está roca rolando, en la peña del lugar Las chicas me dijeron ya no va a ganar roca en un Junto está la plaga y tu problema terminó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca rolando, en la peña del lugar Y cuando está roca rolando, en la peña del lugar Y cuando está roca rolando, en la peña del lugar Gracias.